Muchas gracias Muchas gracias de verdad México, es un inmenso placer estar con todos ustedes esta noche En el festival de rock en español más importante del mundo Después de tanto tiempo Muchas gracias a todos por venir y por acompañarnos esta noche Venimos con algunas canciones cantineras Algunas canciones revolucionarias y otras canciones Melancólicas para los corazones solitarios Gracias por ver el video En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volverán a ser Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera hoy ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejar de beber Hasta que encuentre la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Que voy vagando por el mundo Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Así cualquiera se muere Si yo venido en mi diario Si yo venido a este mundo Eso va a sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es para los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el mi hogar para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Esta noche es mía ¡Licenciado Candida! ¡Licenciado Candida! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Entra! ¡Entra!